En hechos que son materia de investigación para las autoridades, un hombre fue hallado muerto ayer en la tarde en la invasión La Fe, cerca de la ciudadela 450 años en Valledupar. De acuerdo a las primeras informaciones, se trata de Jorge Armando Durán Jiménez, que estaba colgado de una cuerda en el cuarto y lo trasladaron al hospital Eduardo Arredondo Daza, cercano a donde llegó sin signos vitales. De inmediato, las autoridades dieron inicio a las respectivas investigaciones y posteriormente hicieron posible la inspección técnica al cadaver trasladando la morga del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal a la capital del Cesar para la necropsia de rigor. No sabemos los motivos que conllevó a esta persona a tomar dicha decisión, señaló una fuente a este medio de comunicación.